¿Qué tal ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. El día de hoy vamos a trabajar la máquina Soccer de Hack the Box. Soccer es una máquina fácil en Linux que nos presenta una temática para aquellos que les gusta el fútbol. Solamente vamos a ver una web, pero vamos a poder hacer enumeración web, vamos a hacer enumeración de Linux para encontrar formas de escalar privilegios en dos ocasiones. O sea, esta máquina tiene dos pasos de escalación de privilegios. Aunque es una máquina fácil, yo creo que podemos aprender algunas cosas interesantes de ella y pues es súper bueno para aquellos que les gusta practicar y jugar un poco con el hacking. Así que, empecemos. Vamos a confirmar conexión con la IP de Soccer que es la 10-129-170.83. Tenemos conexión, así que vamos a hacer un endmap. Cuando yo hice esta máquina la primera vez hice un full endmap, o sea, para ver simplemente si habían puertos adicionales. Así que les voy a mostrar esa información ahora. Eso lo tengo aquí en endmap.org. Dicen que yo encontré el puerto 22, SSH, puerto 80 y puerto 90-91. Contré esos tres puertos. Así que vamos a ver correr endmap.sc para los scripts default y sv para las versiones. Es la dirección IP de Soccer y esto lo vamos a poner en soccer.emmap. Esto ya lo tengo por aquí, así que vamos a verlo. Y pues ya confirmamos que tenemos SSH y por acá tenemos una página web que nos está redirigiendo a soccer.hackthebox. O sea, que vamos a tener que poner esto en nuestro host. Y luego entonces tenemos otro website que nos está dando un error cuando hacemos un getRequest. Y otro dice que tampoco podemos hacer options. O sea, que ahí no tenemos mucha información aquí, pero lo vamos a ver también a medida que vayamos trabajando con la máquina. Así que vamos a agregar soccer 192 10 129 170 183 soccer.hackthebox. Esto lo vamos a mandar con T a el archivo de host. Y hacemos pin a soccer ahora, si nos responde. Y vamos entonces a conectarnos a la web para ver qué tenemos por aquí. Tenemos una página web en lo que la analizamos. Voy a dejar corriendo por aquí en GoBuster. Deer la URL HTTP.soccer.hackthebox. Wordless user share wordless.deer.pick. Y le vamos a poner 100 y esto lo vamos a mandar a soccer.go.buster.txt. Lo que eso va avanzando, pues aquí tenemos We Love Soccer. Un poco de información. En su momento pues yo leí un poco de esto para ver si tenía algo de información. Veo que no tiene nada. Robots.txt. Tampoco hay nada por aquí. Y lo que me esperé. Bueno, aquí ya esto concluyó. Aquí vamos a Tiny. Y aquí nos dice H3K Tiny File Manager. Lo primero que hice con esto fue buscar un exploit. Y buscar, creo que antes de buscar el exploit, lo que busqué fue esto de Default Credentials. Y aquí está Admin. Y admin arroba 123. Don't save. Bien, entonces aquí pues como vemos, logramos acceso. Podemos ver en Help si nos dice la versión. Efectivamente aquí dice Falter Manager 2.4.3. Y entonces eso básicamente nos permite buscar un exploit si existe. De todas formas, aunque yo probé el exploit, lo vamos a probar ahora. Al final terminé haciendo el manual. Voy a crear un directorio que se llame Tools. Voy a remover el que cree mal. Y aquí hacemos Keep Clung. Del contenido de este exploit. Python 3. Entonces básicamente lo que nos dice es que ponemos la URL, el nombre de usuario y el password. Y esto nos permitiría pues subir un archivo de PHP al webroot para tener ejecución de código. HTTP, Docker, Activebox, Tiny, Admin, Admin arroba 123. Maybe tengo que ponerle por aquí esto. O poner esto completo. Que ahora sí se logró conectar. En su momento no me funcionó. Cuando viene a ver ahora funciona. Pero ahí les muestro. Exacto. Aquí fíjense que dice que el folder especificado no se podía escribir. Si vamos aquí al File Manager. Por ejemplo, si yo intento aquí darle Upload. Vamos a buscar un Rebellion. Shell. Online. Aquí está. Y vamos a confirmar la IP nuestra. Efectivamente 14.4. Así está bien. Vamos a buscar uno en Linux. Y vamos a buscar el PHP de PentestMonkey. Copiamos esto. El Shell. Punto para el PHP. Lo pegamos. Y vamos a intentar subirlo manualmente. Fíjense que the specified folder upload is not writable. Que fue el mismo error que tuvimos. Vamos a intentar hacerlo aquí. Aquí hay un Upload. Vamos a intentar hacerlo en el Upload. Y aquí me dejó hacerlo. O sea que ahí confirmamos que logramos subir el archivo. Vamos a ver Upload. Y vamos a poner un listener aquí. Rebellion.php Y me manda para acá. Yo no quiero ir para allá. Quiero entrar a la página. Y efectivamente aquí ya tenemos nuestro Shell. Si quieren revisar por qué no funciona el script. Pues se los dejo de tarea. Pero la verdad es que no es necesario un script para este caso. Pues súper sencillo de usar. Básicamente la aplicación no impide que tú subas un tipo de archivo. Y pues eso es lo que causa el problema. Vamos a hacer un Python 3C import pty, pty, spawn, bin bash para tener un share interactivo. Control Z. Y aquí ya pues estamos otra vez. Y aquí ya pues estamos otra vez. Dice que term no está escrita. Así que vamos a ver un export. Term. Le ponemos esto por acá. Y ahí nos permite hacer limpiar la pantalla. All right. Entonces dice que somos WData. Estamos en el directorio del root. Si vamos a home. Tenemos un usuario player. Aquí tenemos el user.txt. Pero no podemos leer. No tenemos otros archivos interesantes acá. Así que muy posiblemente nos va a tocar hacer enumeración. Vamos a revisar el directorio web si hay algo adicional. Pero por lo visto no tenemos data. Pudiéramos revisar el archivo del file manager. Pero para quizá ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos a ir a limpies. GitHub. Y vamos a descargarnos este. Aquí. Wget. Y entonces vamos a. Python 3. Mhtp. Server. Puerto 80. Crear un web chair. Para simplemente descargarnos aquí. Eh. ¿Dónde estoy? Vamos a ir al directorio tempo. Y aquí entonces vamos a hacer un Wget. 10, 10, 14, 4. Lean piece. Este script pues básicamente nos va a permitir enumerar de manera automática. El equipo para tratar de identificar oportunidades de escalación de privilegios. Vamos a ir revisando desde arriba. Ahí hay una posible forma de escalación de privilegio con sudo. Esta yo no la revisé cuando la hice, la verdad. Si estuve buscando la fecha de creación de la máquina para ver si había un exploit nuevo que pudiera afectarlo. Pero este no me funcionó. Simplemente lo probé porque hay veces que la máquina la liberan actualizada, pero luego sale un exploit. Y pues pueda funcionar. En este caso ese no me funcionó. Que era uno de los más recientes de 2022. Un poquito para arriba. Mucha información. Obviamente cuando ustedes ven tanta información, hay veces que tú crees, bueno, ¿y cómo rayos voy a encontrar la forma de escalar privilegio? Bueno, aquí entra la prueba y el error. Entonces tú empiezas a probar cosas para intentar identificar cuál puede ser la más efectiva. Comúnmente lo que uno va por lo que se llama los low hanging fruits, son las cosas más fáciles que puedes probar. Y luego entonces va por lo más complicado. Es lo que comúnmente yo hago. Fíjense aquí, nos da información del puerto que encontramos, que es el 9091. Hay puertos de base de datos. Esto es de MySQL por el puerto. Y nos da el puerto 3000 que está local. Este es interesante porque en este no tenemos acceso desde fuera. Y podemos ver si hay algo adicional acá. Entonces vamos a ir al punto. Entre las cosas que pude ir revisando está la parte de las... Esto que ven aquí. Si ustedes se fijan en engines, ngx, que es el motor o digamos el framework. Que se está utilizando para la aplicación web. En este caso, pues tú puedes configurar diferentes sitios en un mismo servidor. En este caso el sitio que nosotros estuvimos analizando es soccer.hackthebox. Pero si se fijan aquí, aquí hay un soccer.soc.soc.soc.soc.soc.hackthebox. Y este se conecta al localhost. Que fue el puerto que vimos adicional. O sea, este no lo tenemos. Lo que pudiéramos hacer es, para validar si es el mismo equipo o no. Hacemos un eco. Y es 129, 170, 183. Y le ponemos el puerto que... El nombre que acabamos de identificar. Sudo.t-a, etc.host. Me responde. Así que vamos a revisar ahora a nivel web. Si la página es diferente. Entonces fíjense. Que si la página es diferente. Porque si vamos a soccer. Solamente tenemos home. Pero aquí tenemos home. Tenemos match. Tenemos login. Y tenemos sign up. Entonces vamos a hacer un sign up. Vamos a intentar, incluso en el login pudiéramos intentar algo. Pero vamos a hacer un sign up. Julio Urena. Arroba Plaintex. Julio Urena. Julio Urena. Sign up. Listo. Así que vamos a poner Julio Urena. Arroba Plaintex.deo. Julio Urena. Entonces aquí ya logramos acceso. En este punto pues vamos a abrir. PulseSuite. 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 Creo que lo tengo up. PulseSuite. 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 Vamos a abrir PulseSuite. Simplemente para... Como vamos a analizar ahora una aplicación. Pues me gusta tenerlo corriendo en el background. Simplemente para darme cuenta de algo que... Que no me vaya a dar cuenta de forma normal. Entonces me dice Tickets. Un sistema de Tickets. Please don't forget your Ticket number. Tenemos uno. Dice que el Ticket no existe. Si vamos... Ok. No estoy... No estaba escuchando en el Proxy. Ahora si pongo Ticket1. Ticket13. Vamos a refrescar. Aquí ya lo cogí. Estoy poniendo números. Pero aquí no se va. Entonces en este caso. Muy posiblemente lo que esté sucediendo es que sea WebSocket. Fíjense efectivamente. Aquí en WebSocket. Está el número del Ticket. Y la respuesta. El WebSocket es otro... Es otra forma de comunicación que se puede... Puede existir dentro de la aplicación web. Creo que recientemente hicimos una máquina que estuvimos trabajando con WebSocket. Bueno, sí. La última. Que hicimos un exploit para poder atacar un servicio web que utilizaba WebSocket. Pues básicamente aquí tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué yo quisiera validar? Dice que el Ticket no existe. Voy a poner el Ticket mío acá. Dice que el Ticket existe. Si yo, por ejemplo, pongo un número que no exista. El 1 en este caso. Y le pongo un OR. Como vimos que es MySQL. Voy a intentar hacer un ataque de SQL Injection. Le voy a decir que duerma 10 segundos. Vamos a ver aquí qué va a pasar. Y le voy a poner comentarios aquí. Le di a Enter. No me dice el Ticket existe todavía. Fíjense que aquí empezó la comunicación. Pero no ha llegado la respuesta del servidor. Aquí llegó la respuesta del servidor. Dice que el Ticket no existe. O sea que si yo remuevo esto aquí. Y le doy Enter. Fíjense que la comunicación es instantánea. Lo que me quiere es haber dicho que existe la posibilidad que haya SQL Injection. O que hay SQL Injection, la verdad. Vamos a hacer un O1 es igual a 1. Dice que el Ticket existe. O sea que ya con esto confirmamos que tenemos posibilidad de hacer SQL Injection dentro de este equipo. O sea que vamos a movernos para utilizar entonces SQL Map. Y en este caso a lo que queremos hacerle SQL Injection es a esta dirección IP. Que es la del WebSocket. Entonces aquí pues queremos pasarle esta data. Que es el mensaje que se está enviando. Vamos a pasar con... Vamos data. Le voy a quitar esto aquí. Y le voy a poner las comillas. Hemos batch para que no me pregunte. Quiero ver las bases de datos. Y quiero que hagas 10 threads. Y le vamos a decir DBMS. Que la base de datos es MySQL. Para así acelerar un poco el proceso. Fíjense que dice que... Que hubo un error. 4 no 4. Y aquí el tema es que... Yo puse HTTPS obviamente porque es la... Aquí me da HTTPS. Pero en realidad WebSocket utiliza WS. Que lo vimos también en la máquina pasada. Cambiamos esto. Y ahora sí empieza el proceso de prueba. En este caso me parece que yo tenía... Y por eso lo hizo súper rápido. Y yo tenía esto creado. Así que voy a borrarlo. Creo que para borrarlo... SQL... Local... Data... Data... Un poco... LocalShare... SQLMap. Ok. SQLMap. Vamos a borrar esto. Hice eso porque... Ya yo había resuelto la máquina. Entonces aquí básicamente lo hizo prácticamente automático. Sin embargo no fue el caso cuando yo... Pues estuve haciendo la máquina. Se tomó unos segundos... En hacerla... En encontrar... El... Encontrar la inyección. Bueno... Básicamente pues lo que quería era... Mostrarles de esta forma. La verdad es que incluso cuando yo recuerdo que... Bueno ya aquí lo encontró. Una cosa que ustedes pueden hacer en estos casos. Lo voy a cancelar. Le voy a poner el verbose en 5. Para ver un poquito... Eh... Los requests... Que el equipo va haciendo. Si ustedes se fijan aquí... Entonces él toma aquí este parámetro. Lo sustituye. Y ahí es donde él empieza a hacer la inyección. En este caso. Aquí... Esa es una forma interesante de tú poder ver lo que... La forma en que... Se va... Se intenta hacer la explotación. Eh... Otra cosa que hubiésemos podido hacer es básicamente decirle a SQLMap. Mira... Eh... Utiliza este tipo de ataque. Eh... Porque ya nosotros lo descubrimos de forma manual. Y SQLMap lo pudiera hacer todavía mucho más rápido. Y aquí él básicamente lo último que estaba haciendo era identificando... Eh... La cantidad de columnas. Y pues... Como esto es un ataque de... Blind SQL Injection. Pues... Básicamente lo va a tener que hacer con slips. Para poder darnos la información. Otra cosa que pudieran haber hecho en estos casos. Es mandar el request a través del proxy. Y así lo tuvieran aquí en... En... En Bursuit. Pero quizá para el caso no es... Eh... Tan... Relevante o importante. Y básicamente ya él identificó. Y simplemente fíjense los... Los queries que está haciendo al... Al Information Schema. Para identificar el nombre de cada una de las bases de datos. Y así pues darnos la información. Así que... Esto va a tardar unos... Segunditos. Vamos a hacer un Speed Forward. Y... Eh... Para pues... Sacarlo lo más rápido posible. Bien. Ya aquí terminó. Así que... Ya sabemos... Las bases de datos que tenemos. La interesante aquí es Soccer. Obviamente es la única que no es Default. Vamos a cambiar esto un poco. Vamos a quitar el Red Bull. Ya no nos interesa. Y vamos a decir que queremos ver las tablas. De esta base de datos. Entonces tenemos la tabla Account. Solamente es una tabla. Si hubiese sido más. Yo empezaría a buscar... Campos específicos dentro de la tabla. Y cosas así. Pero como es una sola... Eh... Tabla dentro de la base de datos. Voy a hacerle... Un Dump. Y básicamente dame toda la información. Que hay dentro de la base de datos. Bien. Y aquí concluyó. Como pueden ver. Tenemos el correo Player. El password Player. Of the Math. Match. 2022. Y el username Player. Como sabemos que hay un usuario. Que se llama Player. Dentro del equipo. Pues... Eh... Pues es el que vamos a utilizar. Para intentar conectarnos. Si está reutilizando su contraseña. Pues... Vamos a lograr acceso. Y efectivamente. Aquí ya somos Player. Vamos a ver el flag. Y listo. Entonces. Para la parte de escalación de privilegios. Si nos vamos al directorio de Temp. Vamos a correr el LeanPiece. Ahora. Con los privilegios de este usuario. Porque obviamente este usuario puede tener privilegios que el otro no tuviese. Y son cosas que es súper importante que nosotros podamos revisar. Cada vez que logremos acceso con un usuario nuevo. En vez de si podemos tener acceso a cosas adicionales. Estoy buscando algo de manera particular. Obviamente. Vamos a esperar que termine. Bien. Bien. Entonces. Aquí fíjense. Que estamos haciendo una revisión. De los archivos. Que tienen su ID habilitado. Esto quiere decir que. Nosotros podemos ejecutar ese archivo. Como root. En este caso. Aparece este de primero. Que es. No es típico. Como hace un archivo que no es típico. Interesante es que por ejemplo. La forma en que LeanPiece. Lo. Lo muestra. Pareciera no tener tanta relevancia. Me pregunto por qué lo hacen de esa forma. Igual aquí están todos los. Archivos. Con estos privilegios. Pero. Pensé que lo iba a encontrar aquí en rojo. Algo. Algo diferente. Sigamos a revisar este. Porque no es típico. LSLA. Aquí está el archivo. Fíjense que aparece incluso aquí en rojo. Porque se puede ejecutar como. Como root. Independientemente que no. Creo que. Borré el password. Espero no salirme. Si. Parece que si. Que borré la contraseña. Ok. Bueno. No importa. No la necesitamos para estos casos. Estos casos. Estos archivos. Pues cualquier usuario. Lo puede ejecutar como root. Entonces. Como tenemos. Este. Ejecutable. Vamos a irnos a. GTFO bins. Y vamos a buscar. Doas. Aquí no aparece el archivo. Así que vamos a ejecutarlo. Y vemos. Ok. Ya recuerdo que fue lo que hice. En este caso. En este archivo. Pues. Hice una búsqueda. Me parece que fue incluso en chat. GPT. Those. File. Linux. Me parece que si. Fue en chat. GPT. Así que vamos a utilizar chat. GPT. ¿Cómo puedo utilizar? Esta es una forma. La otra. Que tenemos es. Ver si tiene un MAM. Entonces aquí dentro del MAM. Pues. Pudiéramos. Leer un poco y entender. Cómo pudiéramos ejecutar. Que habla de un S. Como para ejecutar el Shell. Eso está interesante. Pero vamos a ver. Entonces. Que nos dice. Chat GPT. O sea. Yo pongo Doas. Y pongo un número. Un comando. A ver. For my. Dice que la operación no es permitida. En este caso. Otra de las cosas que. Si se fijan. Tenemos por aquí. Es un archivo de configuración. Vamos a ver. Si podemos. Cuál es el archivo de. De. Que nos está mostrando. Un archivo de configuración de Doas. Supuestamente está en este. En esta ubicación. Vamos a ver. Ups. Doas.conf. Dice que no fue. Vamos a buscarlo. Para ver si está en otro lugar. Doas. Punto. Conf. Aquí lo encontramos. Y fíjense que dice. Permit. No pass player. As root. CMD. De stat. O sea. Que básicamente. Permite que nosotros. Ejecutemos. Este. Archivo. Como root. Lo primero que yo hice. En este caso. Fue. Que hice. Copié este archivo. Vamos a copiarlo aquí. Donde estamos. Y. Hice una modificación. Del. Archivo de configuración. Simplemente para ver. Si podía hacer un. BNSH. Por ejemplo. Y hacer. Lo siguiente. Ejecutar. Doas. El archivo de configuración. Que lo. Si se fijan aquí. Lo vimos aquí. Doas. Doas. Conf. Y. El comando. Fíjense que nos dicen. Deny. O sea. Esta operación. No la podemos hacer. Así que vamos a abusar. De. El archivo de configuración. Que existe. Que nos permite ejecutar. De ese stat. Así que. Ese sí. Lo vamos a buscar. De ese stat. Y aquí nos dice. Tenemos dos formas. Se puede utilizar. Para. Salir de un. Restricted. Un. Un. Restricted. O lo podemos. Utilizar. Para ejecutarlo. Como sudo. Que es el caso. Nuestro. Vamos a copiar esto. Si ustedes se fijan. Lo que esto está haciendo. Es. Creando un script. De. Python. Para ejecutar. Ese sage. O sea. Un shell. Y esto lo está guardando. Dentro de este directorio. Esto siempre y cuando. Pudiéramos escribir. Escribir en ese directorio. Aparentemente. Si podemos. Luego lo ejecutamos. No lo vamos a ejecutar así. Si no. Que lo tenemos a ejecutar. Con. El doas. Doas. De stat. Y. Aquí. 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 Que es este. Aparentemente. Estas tres. Aquí. Que pusimos aquí. Así que la operación. No es permitida. Vamos a ver. Si le ponemos. El path. Completo. Aquí. UMI. Somos root. Listo. Entonces. Esta fue. La máquina. Soccer. Una máquina. Súper interesante. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Algo nuevo. Y. Nos vemos en la próxima. La próxima. El.